Hola amigos de reality chismes y más Amigos pues tenemos claro que hay tema ahora si entre Manelit e Isa Castro que bueno ahora es muy amiga de Karime y de Celia Lora y es que hoy a través de Twitter soltó algunos mensajes contra la pajarita y es que ella mencionó en resumen que Manelit no tenía que opinar sobre alguien más porque realmente no era una persona del curnia así como le daba a Oso que no pudiera entrar a los Estados Unidos por un tema de clonación de tarjetas y dejaban claro que no le gustaba que se metieran con sus amigas y las personas que ella quiere mucho pero bueno cuál es la razón de la enemistad de Manelit e Isa Castro bueno esta viene de tiempo atrás cuando Manelit y Celia Lora hablaron de la relación de Isa Castro con Rey Grupero y es que para ese momento no podían creer que estuvieran juntos y peor aún sabían de las consecuencias que le trajo a Isa el estar con este chico puesto que su papá no estaba de acuerdo con esta relación y la castigó quitándole su coche pero bueno esto fue un poco de lo que dijeron Manelit y Celia en aquella ocasión güey de querer con otro corte de a querer con esa celusa sucio, sin talento, sin oficio, sin nada güey y aparte el güey creo que vive todavía con sus papás no güey, viven en el deporte de un cuate de él, los tres y no tiene ni 18, ni 20, ni 23, ni 31 ¿cuántos años tiene? 37 ¿qué tal amigos? y bueno ahora tenemos que Isa Castro y Sunlight para hablar de esta situación y bueno menciona que ella no es una perra de la fama como se le ha estado acusando ahora que se metió este conflicto que tiene Manelit con Yagui, Karim y Celia Lora pero bueno vuelve a recalcar que no le gusta que se metan con sus amigas y señaló que Manelit se metió con ella cuando habló de su novio Rey Grupero y es que Isa Castro menciona que su error fue contarle parte de su vida a Celia Lora en una borrachera pero es que todo lo que le contó terminó en oídos de Manelit por lo que después Isa se alejó de Celia Lora porque también Celia estaba en contra de su relación con Rey Grupero pero bueno actualmente ya están bien y son amigas y sobre el que Isa menciona que para este momento el fandom de Manelit ya le reportó varias fotos y le bajó varias fotografías en Instagram pero que su problema es que no le gustó para nada que Mane hablara mal del cuerpo de su amiga Celia Lora así como menciona que si alguna vez tuvo contacto con Mane fue por Celia Lora y que realmente llegó a pensar que Mane era buena con ella cuando dice realmente se aprovechó de un momento vulnerable así como contó una experiencia donde dice que Kuno y Mane estaban en el antro y en su cara se empezaron a burlar que se decía mejor amiga de Nacha cuando señalaban que seguramente no sabía quién era ella y quién era Nacha y finalizó diciendo que Mane es terrible y que la pasó mal en Acapulco Short como nueva ya que también aclara que ahora no es amiga ni de Potro ella se metió conmigo el día que decidió y osó decir que es que yo la quiero mucho pero la verdad anda con un asqueroso y no se baña y esto y el otro yo les cuento una historia una vez yo fui al antro, ella todavía andaba con Yawi y la vieja estaba emputadísima al lado de Kuno diciendo que cómo era posible que yo me atreviera a decir que Nacha era mi mejor amiga pero enfrente de mí, o sea enfrente de mí que si no me ubicaba, que si no sabía quién era que cómo me atrevía yo a decir que Nacha era mi mejor amiga y Kuno y ella se cagaban de risa de que pobre pendejita estúpida a mí no me gusta que hablen mal y menos que se expresen de una persona que sí es gorda, que sí está culera no se metan conmigo por ella porque para mí ella, ni yo soy para ella nada y ella para mí tampoco es nada simplemente me echó un comentario en Twitter y decía, bum bum bum, llega el bombardeo y entonces eres la perra de la fama y entonces eres la culera y entonces te estás aprovechando de su fama me vale bien ¿Qué tal amigos? Se puso bastante intenso y es que Isa ahora se dice harta del hey pero bueno menciona que quería señalar cuál era el punto por el cual se metió a este conflicto y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente